Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Laura, estamos en el micro de Aten Capital y preparándonos para una gran asamblea, paro y movilización. Este es jueves. Hola, sí Angélica, así es. El jueves 13 hay un paro, que ese paro que se llama la burocracia del TEP justamente fue arrancado de las bases, de las escuelas porque hay claramente una situación social y económica que se agrava y los trabajadores de la educación no estamos exentos de toda esa situación. Además las jornadas de miles que hicimos, ¿no? Exactamente, esto es la continuidad justamente a toda esa organización y movilización que venimos organizando desde Capital, ¿no? Para esto estamos convocando ese mismo día, el jueves 13 a las 8 de la mañana a reivindicar nuestros métodos, digamos, sindicales. Por eso convocamos a las 8 de la mañana a la asamblea y a las 10 de la mañana marchamos hacia el monumento y luego a la legislatura. Porque, digamos, paramos, movilizamos, pero entendemos que acá las resoluciones no las toma una persona, un dirigente, sino que son las bases. Así es, por eso es muy importante la participación de todos y todas de cada escuela organizada con su bandera a participar primero en nuestro método democrático, lo vuelvo a repetir, las asambleas donde definiremos ahí el pliego de capital, discutiremos salario, vamos por el IPC mensual. Eso ya está votado. Exactamente, exactamente. Y claramente también la defensa de que el salario no es ganancia. Y además del punto salarial, el IPC, el salario no es ganancia, que es un punto muy importante también, hay una cantidad de reclamos que tienen que ver con los cargos y la situación de nivel inicial y primario. Así es, digamos, además de toda esta situación económica y social, en las escuelas estamos flexibilizadas, flexibilizados, porque somos multifunción, ¿sí? Así que en primaria estamos reclamando la pareja pedagógica, preceptoras por ciclo, que justamente la asamblea va a ser quien defina todas estas demandas y reclamos que tenemos de cada nivel. Como la preceptora exclusiva de bien iniciar, los equipos interseptinarios en cada escuela, para claramente afrontar todas estas situaciones, digamos, de violencia que se cuelan en nuestras escuelas. Que estamos planteando que no las vamos a aceptar, que la escuela no las va a resolver porque son problemas de la sociedad, pero que es distinto si tenemos más maestras, más compañeros en las escuelas para abordarlo. Claramente, acá el gobierno provincial del MPN tiene que poner presupuesto a las escuelas, ahí tiene que destinar toda la plata que se están llevando de vaca muerta. Una gran agenda de lucha en el marco de que venimos de un gran triunfo, saludamos la lucha del SUTNA, de los compañeros neumáticos, y convocamos entonces, si nos repetís, Laura, toda la agenda para... Bien. Bueno, recordamos, mañana paramos masivamente y estamos convocando a las 8 de la mañana para comenzar la asamblea en la P8, y luego a marchar. También hoy a las 17 horas estamos llamando a concentrar en el 14 CIPOLETI en apoyo al pueblo mapuche. Y el viernes 14 tenemos reunión con los equipos directivos y las secretarías justamente para enfrentar todo este ajuste que es, digamos, que va en contra de la clase trabajadora. Bueno, buenísimo, Laura. Muchas gracias y nos vemos en el próximo micro. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.